Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén peleando súper bien hoy. Juega Argentina contra Ecuador. Hoy día, hincha chileno, voy a apoyar a Ecuador. Vamos Ecuador, que hoy se gana. Argentinos, no se lo tomen a mal el folclore del fútbol. Ustedes cómo se rieron ayer de la eliminación de Chile. No, no me les sé. Yo voy a ir por Ecuador. Vamos Ecuador, que tenéis que eliminar a Argentina. Bueno gente, nada, si quieren que reaccione a más partidos de Copa América, a la semifinal que ya pasó a Colombia, le erré a otra predicción por la... Si quieren que traigan más partidos de Copa América, pues dejen su like, suscríbanse, campanita. Y bueno gente, me ayudaría bastante con la suscripción para que lleguemos cada vez más luego a los 3.000 suscriptores. La gente... ¿Qué es eso? La gente, vamos a ver el video de reacción. Vamos, Ecuador. ¡Empezó Argentina contra Ecuador! ¡Vamos a ver si pasa Ecuador o pasa nuestros amigos de la cordillera argentina! ¡Uy no! ¡Al pase que dio! ¡Bien, quedo! ¡La UTAB me ha roto! ¡Nada, está offside! ¡Bien, bien, 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 quedo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Epa! ¡No le pegue, no le pegue a mi defensor! ¿Qué tal el presidente de la Conmebol? ¡Ladrón! Quería ver así el campeón, ¿no? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No! ¡No me lesionen a Ener Valencia! ¡No! ¡Oh! Creo que en la caída se cagó la muñeca. ¡Oh! ¡El AUTANO no! ¡Bien, defensor! ¡Bien! ¡Te ganaste! ¡Te amo! ¡Me compré una camiseta de Ecuador con tu nombre! ¡Ojo! ¡No, Messi, no! ¡Pide mano a la UTAB! ¡La UTAB no mete una! ¡Te lo digo en serio! ¡La UTAB no mete una! ¡Vamos a ver si hubo mano o no! ¡Pegadita al brazo, señor! ¡No reclaman tantas manos! ¡Pegadita al brazo! ¡Arriba, balón! ¡Ya quedó un hombre en el área pesera! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No pasó nada! ¡No, no, no! ¡Pecela! ¡No, no! ¡Uy! ¡Mi amado Arboleda la patada que le pegó! ¡Aberón! ¿Te acuerdas? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Pero cómo le regaláis ese balón! ¡Oh! ¡Se lo peló! ¡Se lo peló solo! ¡Qué pasó a ver si! ¡Qué pasó! ¡Oh! ¡Pero no se puede errar! ¡Eso estaba su... ¡Era más fácil que la de Higuaín! ¡Uy! ¡Era buenísima! ¡Qué cobraste! ¡Uy! ¡La patada que le pegó! ¡La patada que le pegó el... ...el ecuatoriano! ¡Uf! ¡Lo sacó volando! ¡Ojito que viene Ecuador! ¡Va! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vale, papá! ¡No! ¡Pero no hay... ¡Encara bien, po! ¡Va! ¡Ojo! ¡No! ¡No te podías errar eso! ¡No! ¡Ecuador era tuyo! ¡Era esa! ¡Era un gol histórico! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡El arquero! ¡No! 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 ¡Solo el arco! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Gol! 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 ¡Pero cómo está solo! ¡Cómo está solo! ¡Habilitadísimo está! ¡Aquí no hay nada aquí! ¡La salida del arquero! ¡Pero pfff! ¡Solo del arco! ¡Uy! ¡No se puede creer lo que Rob González! ¡No me te une! ¡Es un Lautaro Martínez! ¡Uy! ¡Viene, viene, viene! ¡Al centro de Mena! ¡Al área para Valencia! ¡No! ¡Ecuador! ¡No! ¡Valencia! ¡Ahora sé que... ¡No! ¡No! ¡No hizo! ¡No hizo el gol del empate! ¡Muy desviado! ¡Valencia! Se terminó así. Se terminó en primer tiempo, gente. Argentina está haciendo muy supe a Ecuador. Aunque Ecuador tenía sus llegadas, ¿eh? Ha hecho su peligro, sobre todo en la última. Es un cabezazo. Pero bueno, es que Argentina está ganando merecidamente. Y bueno, ya. Vamos a ver solo tiempo. Para que la tenga Méndez. ¡Vamos! En el área de Estupiñán. Se desparan en Valencia. ¡Vamos! ¡Valencia! ¡No! 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 ¡Opa! Se calienta el partido. Cayó alguien en el área. ¡Uf! ¡Eh! ¡No! 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 Cualquier cosa menos la violencia. La violencia sí que no, hermano. La violencia sí que no. ¡Vale a la pelota, Gonzalito Plata! ¡Viene Plata! ¡Toca cortito Plata atrás! Para que la tenga apreciado. Se frena ante la marca de Messi. Le queda plata. Plata que mete el ser. ¡Uy! ¡Casi autogol! ¡Casi autogol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Amarilla! ¡Amarilla! Bienvenida a González. ¡Sucio! ¡Vamos, Valencia! ¡Vamos, Valencia! ¡Vamos, Sampaio! ¡En el Valencia! ¡Ay! ¡La barrera! ¡De piso y en velocidad! ¡Todo en azador! ¡Todo en azador! ¡Ven otro cambio! ¡Qué pasó en el área! ¡Se están agarrando! ¡Ay! ¡Se están agarrando de una manera! ¡Ay, Dios mío! ¡Se están agarrando en el área! ¡Tampoco la logre! ¡Duro, eh! ¡Ay, Tiro de esquina para Ecuador! ¡Ecuador va por la igualdad! ¡Viene el centro! ¡Ríbal en Valencia! ¡Ay, Valencia! ¡No cabecea una! ¡Va, Valencia! ¡Va, Valencia! ¡Viene Valencia! ¡Va, Valencia! ¡Piñale en la presión! ¡Gracias para el equipo de... ¡Uuuh! ¡El cañito que se comió el Autario Martínez! ¡Uuuh! ¡Messi! ¡Ay, el Messi! ¡Le queda de por falta! ¡No hagas esa falta tonta! ¡Que viene Messi a un tiro libre! ¡Viene en barrera! ¡Impecable! ¡De roja le movió la cintura! ¡Lo deja en el camino! ¡Viene plata larga! ¡Aquí está Gonzalito Plata! ¡Viene de fondo! ¡Telé! ¡No! ¡Plata! ¡Era muy buena! ¡Qué buena que esté loco! ¡No! ¡No! ¡No te puedes mandar esa cagada! ¡No te puedo creer! ¡Eres un imbécil! ¡Pedazo de imbécil! ¿Cómo se manda ese condo? ¡Verdad! ¡Pedazo de imbécil! ¡Mete a Lautaro Martínez! ¡Que no mete una! ¡No! ¡Di María viene! ¡Viene Di María! ¡Está el tercero! ¡Falta y roja! ¡Falta y roja! ¡Hay penal! ¡Coró penal! ¡Y le dio amarilla! ¡Bueno! ¡Hay penal para Argentina! ¡No sé si fue adentro! ¡No sé si fue adentro! ¡Está fuera! ¡Es afuera! ¡Es afuera! ¡No es adentro! ¡Es afuera! ¡Es afuera del área! ¡Tiene que ir al bar! ¡Tiene que ir al bar y expulsar a este! ¡La va a ir a ver! ¡La va a ir a ver! ¡Perfecto! ¡Afuera! ¡Y le va a dar roja! ¡Eso es lo que! ¡Dijo que la María no es y es roja! ¡Estoy totalmente de acuerdo con el árbitro! ¡Tiro libre y roja para... ¡Es su último hombre! ¡Lo agarra! ¡Es roja! ¡Es tiro libre y roja! ¡Bueno! ¡Viene Messi! ¡Que para él eso es un penal! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es un penal para Messi! ¡Messi! ¡Golazo! ¡Te dije! ¡Golazo de Messi! ¡Para él esto es un penal! ¡3 a 0! ¡Para bailar de Argentina! ¡Qué bien Messi! ¡Esto para él es un penal! ¡3 a 0! ¡Argentina clasificado a semis! ¡Buena gente! ¡Sacaba de terminar el partido! ¡Argentina clasificado a semifinales! ¡Ya están definidas las semifinales! ¡Brasil contra Perú! ¡Y Argentina contra Colombia! ¡Vamos a reaccionar esos dos partidos! ¡Obviamente! ¡Y así que buena gente! ¡Espera que les haya encantado este video! ¡No se lo tomen a mal! ¡Argentina! ¡La reacción es el folclore del fútbol! ¡Que obviamente! ¡Y aquel día que ganan a Ecuador! ¡Pero bueno! ¡Ganan ustedes! ¡Felicidades! ¡Vamos Colombia! ¡La tienes que eliminar a Argentina! ¡No! ¡No! ¡Felicidades! ¡Totalmente bendecido! ¡Ecuador! ¡Alfaro! ¡Ecuador se va de la Copa de América sin ganar un solo partido! ¡Tres empates y dos derrotas! ¡Así que buena gente ya! ¡Nos vemos! ¡Bioche de mierda! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos mañana con el Colo Colo de la Serena! ¡Chao, chao!